La Universidad de Panamá abre la cuarta convocatoria del Concurso Nacional de Literatura Octavio Méndez Pereira para el año 2020 en la sección de Teatro, en honor a Raúl Leis. El plazo de admisión finalizará el 15 de julio de 2020 hasta la medianoche. Este concurso honra al primer rector y fundador de esta Casa de Estudios Superiores y a destacados escritores panameños para valorar la cultura literaria, promoviendo la creatividad y la sensibilidad humana en la construcción de nuestra identidad nacional. Mayor información o escribir al correo electrónico concurso.literario2020.upac.pa Recuerde, los trabajos se recibirán hasta el 15 de julio de 2020 hasta la medianoche.